Música Daniel, bueno, la actividad consiste en el cierre de fin de año de todo lo que es la programación anual que tiene las categorías más pequeñas del fútbol joven es una actividad que consiste en un entrenamiento normal, de menor tiempo obviamente y hoy día generamos la foto oficial de cada uno de los planteles vamos a estar acompañados por jugadores del primer equipo que eso también es un aliciente muy importante para la actividad ya que los muchachos vivan con la gente del primer equipo y hay harto entusiasmo de parte de ellos venir acá al monasterio, un lugar donde no lo ocupamos mucho durante el año que se genere el último entrenamiento acá para ellos es muy, muy importante así que nosotros bien contentos por la actividad que se va a generar hoy en día y ojalá salga todo bien, todo bonito ¿Cuál es tu evaluación de la serie más chica de aquí? Bueno, si bien el campeonato en el cual nosotros participamos no es con tabla de posición, es un campeonato muy atractivo estamos trabajando con la serie pre-competencia trabajamos con la serie 10 que el próximo año ya pasa a competir ante eso nosotros nos hemos dedicado a reforzar todos los fundamentos tácticos para que los muchachos el próximo año lleguen con la menor cantidad de ritmos posible a lo que es la competencia la serie 9 sigue trabajando de forma normal transferimos mucho, mucho lo que es la parte técnica ante eso nosotros nos dejamos jugar el día domingo que jueguen, que jueguen, que jueguen que disfruten de la capa en la cual están y que se diviertan, eso es lo fundamental yo creo que el fútbol a este edad es diversión y nosotros tenemos que devolverle a ellos lo que en algún momento disfrutábamos nosotros jugando por ahí en la calle teniendo esa parte que hoy en día no se vive mucho no hay mucha gente si bien es por la sociedad en la cual hoy estamos y también por un poco aprehensión nuestra como padres nosotros en cada entrenamiento tratamos de que ellos vivencien lo que era la calle eso que no se da mucho de tener que jugar con mucha orden en tu cabecita y tratar de resolver y tomar una buena decisión ¿Esta etapa que están ellos es fundamental? ¿El orden, los estudios, toda esa parte? Pasa a ser fundamental cuando vas a jugar, cuando te enfrentas a otro equipo en estas categorías se ve mucho el orden táctico de cada equipo tú juegas con un equipo X y te presentan una formación diferente los fin de semana varía según el equipo también nosotros tenemos que poner ojo y énfasis en esas situaciones porque jugamos con la motivación del tipo nosotros como técnico o como cuerpo técnico igual que los demás equipos no trabajamos para ir solamente a jugar o que podamos matar y perder siempre también eso produce una desmotivación lógica en el muchacho así que cada fin de semana tratamos de nosotros dar lo mejor que sí para que ellos vean que nosotros estamos muy involucrados con este tema también de parte de ellos que sientan que nuestro trabajo lo transferimos de buena forma hacia ellos y que también que O'Higgins se vea reflejado de buena forma en este campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!